Pues ya nos, pues pasen, pasen ahí, los dos porque los dos pues tienen que escuchar la noticia, entonces... Ok, antes de terminar, ya hablamos con el críatri en todas las situaciones, el mandado todo, la placa de tórax, los laboratorios y todo y esto más que todo lo apunta hacia una neumonía asociada con una colitis porque tiene ciertos indicios de proyectos en el examen de heces, es la razón. Ya más que todo el principal foco infeccioso es en el pulmonar, ya que la vagina está limpia, las heces presentaron solo las manifestaciones de una colitis y al examen de heces, pues, cómo se expulsó más bien en sus municipios. La verdad, la verdad, es que el periódico, y yo concuerdo con el periódico, es que sí nos vemos en la operación de dejarlo ingresado. Esa es la premisa, dejarlo ingresado. Miren, por lo general las neumonías son de 3 a 5 días, pero en el caso de la presión en las plantas de la red, pues es de 5 días. La situación en la siguiente, que también tenemos que tomar en cuenta el ámbito económico, pero de que tiene que estar en un ambiente hospitalario al revés, que es necesario. Sí que es necesario para el control de fiebre, para nebulizar, para poner medicamentos, para que reduzcan los alimentos a veces por un cierto sentido de la situación. Acá, pues, sí contamos con todos los medicamentos que son requeridos al cuadro clínico de él. Y la verdad es que es de pensar, más que todo, en el ámbito del revés, cuál es lo mejor. No, porque se puede ver con nosotros muy bien, o también deteniendo el fondo que son ustedes en el ámbito económico, sobre el gobierno nacional, pero gracias al gobierno nacional, pues, lastimosamente, el sistema nacional no cuenta a veces con recursos, y eso es lo que a veces sí posibilita la mayoría de la gente, ¿verdad? Esa es la desventaja en el nacional, pero... O sea, que la radiografía toáxica salió demasiado mal, doctor. La radiografía toáxica muestra un patrón infiltrativo, o sea, muestra sus bronquios, quien los temo, o sea, recuerda que se lo muestra, y yo se lo muestra a la mamá, y fíjate que en lo que es su bronquio, o sea, en todo, bajan aquí la tráquea, y cuando se demarcan todos los bronquios acá, eso solo sucede cuando están aquí en otro mojo. Entonces, ese mojo muy probablemente ya se ha convertido en una neumonía. Ya, entonces, es ahí donde vienen las redes incontrolables, el bebé es teletálico y toda la situación, y más que ya tenemos una prueba de sangre que muestra que existe una infección que va ascendiendo, que va siendo un poco más grave de lo que se acostumbra a ver en la comunidad, ¿verdad? Sería aproximadamente entre tres y cinco días ingresado. ¿Tres a cinco días con el cuadro clínico que él tiene, más o menos? Más o menos, y todo va a depender de cómo él evolucione, porque si él aquí a tres días evoluciona bien, podría darse el egreso con tratamiento para la casa, pero si él no evoluciona bien, si él deteriora dentro de la situación, nos vemos en la obligación que esté con otros más días, ¿ya? ¿Ahorita algún medicamento para la casa no se le puede dar? No es lo recomendable, porque la infección que él tiene puede empeorar más en casa. Acá pues con nosotros tendría medicamentos como algo estricto, se le estaría supervisando temperatura, frecuencia respiratoria, así como si también él tuviera en algún punto algún tipo de dificultad o de disnea, ¿verdad? Que se le marquen sus costillitas, que se le marquen bajo las costillas, que utilice musculatura accesoria para respirar, que esos son patrones de inicio de algo como de un cuadro más severo, ¿verdad? Lo que me está dando es que por el problema del presupuesto, pensamos nosotros que era algo leve, ¿verdad? Y pues la ayuda que nos mandó doña Sandra durante 914 quetzales. Creo que esos 914 quetzales se van a ir solo en lo que le hicieron. Prácticamente en los análisis, en el medicamento que se le puso para bajarle la piedra, ahí estaríamos redondiendo esta situación, pero sí es necesaria una hospitalización. Bueno, doctor, entonces muchas gracias por su tiempo. Perdón, yo sé que está muy ocupado y gracias por el apoyo. Entonces, pues qué mejor usted que nos explique todo lo que está pasando con Josiel. ¿Cómo es? Yacel. Y pues vamos a ver, ahorita ellos pues también tienen que hablar delante de la cámara por el bebé, ¿verdad? Sí, perfecto, con mucho gusto. Entonces, cualquier cosa, siempre estamos acá dispuestos a las 24 horas para hacer grillas, va a ser un gusto, podemos atender bien acá. Oye, ¿no? O sea, que por último, disculpe, ¿el medicamento? No, se le puede dar por el momento. Ahí se le puede dar la cobertura antibiótica, pero no es lo más indicado. No, va a ver. Porque los bebés es un tema sumamente delicado, que la verdad sería mérito hospitalización. Tiene que ser hospitalización. Tiene que ser hospitalización. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces ya escucharon al doctor doña Maybelin y don... ¿Cuál era su nombre, perdón? Sí, yo me llamo Vigilio Talbarra. Don Vigilio, entonces... Ese es el tema de ahorita, va. Sí, mire, don Miguel, la verdad es que nos agarró un momento duro para nosotros, va. Porque la verdad es que no tenemos dinero, no tenemos cómo acudir a sin decirle al doctor, está bien, que se quiere, porque la verdad no tenemos. Estamos realmente sin dinero, sin dinero, sin dinero. Y por ese caso es que yo no he podido acceder al niño hacia esta clínica privada, va. Incluso lo llevaron al hospital, pero lo regresaron otra vez, va. Sí, lo llevaron para allá, pero como allá no lo tienen igual, como aquí, va, aquí sí nos dijeron todo lo que el niño tiene. Pero la verdad es que ahí sí que me sufrí a esas personas de buen corazón que nos miran este video. Y bueno, tienen ese gran corazón de ayudarnos. Les agradecemos con todo corazón, la verdad. La verdad es que no tengo cómo decirle al doctor, está bien, que se quede, porque no tengo dinero. Y para esa muchacha que nos mandó de dinero, le agradecemos bastante, bastante, de todo corazón. Sin ellos, no hubiéramos podido venir. No hubiéramos podido venir a saber qué es lo que el niño tenía. Les agradecemos bastante a ellos y a ustedes que nos apoyaron ese, nos dieron ese apoyo. De grabarnos, les agradecemos bastante. No tenemos como pagar, no tenemos como pagar, que te dé a Dios que nos va a brindar pensión, porque la verdad es que no tengo dinero. Normalmente, lo que dijo el doctor, que eran cinco días que tenían que quedarse aquí, internados. Y cada día, de acuerdo a cómo se llama, ¿cuántos días tienen que salir? Por los cinco días, digamos, unos más de diez mil quetzales, por hacerlo así. Sí, porque al niño de Gisela, por un día nos cobraron, bueno, porque es neumonía también, lo mismo que él tiene, tres mil, no sé cuándo nos cobraron por la noche. Solo uno no sé. Porque dice, hay a veces que cobran dos mil, dependiendo del antibiótico, el suelo que le están inyectando. Pero no, este bebé ya tenía que usar una máquina diferente a las otras para poderle hacer, ¿cómo se llama la nariz? Por la neumonía. Entonces, tal vez su bebé, no sé cuántos días lleva así, pero si ya le dejaron una neumonía, entonces van a tener que dejarle unos cuantos días para que se le vaya a volver a restaurar eso. Y el problema, dijo el doctor, que ahorita no nos pueden dar ningún medicamento porque no es lo aconsejable. El medicamento que él había dicho que es, es dejarlo aquí, porque ellos le van a hacer un suelo, o sea, un antibiótico inyectado que él se tiene que desvanecer a través del suelo. Entonces, en este caso, yo no sé, ni yo sé qué hacer, aunque la gente vaya a ver este video, Bueno, entonces vamos a ver qué ha sido, porque la verdad es que el día de hoy para nosotros ha sido fatal. Pues hoy sí nos encontramos situaciones que dispara la pared. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!